Nooo, mirá la pileta en el medio Mirá la pileta acá en la ruta boludo, acá en la ruta filmá, mirá Qué ojete boludo, mirá la calle ahí Nooo Ahora se van a andar bañando ahí en la calle Mirá acá acá, acá acá en la ruta Qué ojato boludo Si, esperá que vamos a llegar acá a esa pileta